qué onda qué onda amigos sean bienvenidos a mi canal antonio sazueta en esta ocasión desde la nueva ciclovía la ciclovía que se encuentra ubicada en la calle rafael vuelna bueno o mejor dicho avenida rafael vuelna la cual esta avenida nos conecta directamente hasta el valentino y si le damos a la izquierda pues tenemos el malecón y si le damos hacia la derecha es donde inicia la zona dorada que también veo que el avance ya es considerable ahí va y va la avenida también en remodelación ya saben que ésta también la remodelaron la encarpetaron prácticamente toda y también la avenida camarón sábalo la avenida la zona dorada también la están encarpetando todita va a quedar muy muy bien así que las personas que vayan a venir próximamente a mazatlán pues van a encontrar un mazatlán muchísimo más bello hay que cuidarlo amigos hay que cuidarlo ya saben no contaminemos vamos a ver un poquito más ya que me han estado pidiendo mucho que si ya abrieron los hoteles que si abrieron las playas se ha rumorado que a partir del 22 de junio 23 de junio no lo sé aún vamos a corroborar los yendo personalmente a los lugares acompáñenme bien amigos pues hoy es viernes 19 de junio y veo que algunos hoteles ya los están preparando probablemente la próxima semana ya se comiencen a activar aquí estoy exactamente donde esté el hotel vistamar y veo que le están dando mantenimiento así que lo más probable que a partir de la próxima semana ya todo se reactive también ahorita pregunté que si ya estaba permitido el acceso a las playas y al malecón le pregunté a un policía que me encontré por allá y me comentan que aún no aún no les han autorizado para que las personas puedan ingresar a la playa y puedan ingresar al malecón pero que probablemente a partir del 22 23 de junio ya saben todo depende lo que digan los números las estadísticas esperemos que todo mejore ya hace falta que más atlán se reactive ya son muchos meses ya 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 es justo y necesario ya muchas personas necesitan trabajar también y como no venir a desintoxicarse al mar un bañito en el mar amigos vuelve a la vida a quien sea créanme pero bueno aprovechando que ando por aquí les voy a mostrar un poquito más para que ustedes vean y no se sientan tan lejos del malecón caminemos un poquito más vengo ahorita tranquilamente amigos apreciando y veo que hay muchísimas construcciones así como condominios hoteles y demás ya puras torres grandes vamos a poder ver aquí por el malecón la verdad mazatlán está creciendo mucho eso es bueno eso es bueno que las cosas sigan mejorando ya tenemos también equipo en primera división el próximo mes inician los juegos al parecer van a comenzar los juegos a puerta cerrada pero sin duda alguna el estadio aquí el mazatlán se va a llenar amigos en ocasiones de unas noticias ahí en redes sociales comentarios que me causan un poco de tristeza porque pues hay personas que comentan que cuando mazatlán fc el equipo de fútbol sea visitante en otros lugares pues que lo van a recibir de una muy mala manera y la verdad amigos les quiero decir que pues eso va a hablar más de ustedes que en sí de mazatlán porque mazatlán la verdad todo el turismo que lo visita se lleva un buen sabor de boca aquellos que ya han venido pueden corroborar lo que les digo no tiene caso que culpen a los jugadores ni tampoco tiene caso que culpen a la gente de mazatlán porque de hecho muchos ni sabíamos hasta cuando ya confirmaron que el mazatlán había equipo de fútbol y aún así mazatlán con toda la fe apoyando amigos porque por eso nos caracterizamos todas las personas de mazatlán por apoyar siempre echarnos la mano y tristemente veo que comentan de otros lugares que pues es un equipo acarreado y demás de modo amigos aquí lo único que nosotros estamos haciendo es apapacharlo aceptar el equipo con toda la fe al igual que todo el turismo que visita mazatlán los apapachamos los tratamos bien para que les den ganas de volver a venir a mazatlán aparte pues no creo que ustedes estén culpando a las personas correctas aquí todo depende de las franquicias de los dueños de las franquicias ellos son los que se acomodan amigos así que si les quería pedir un favorzote que no se vayan a pasar cuando el equipo de mazatlán vaya a otros lugares porque por el mazatlán nos tratamos muy bien como para que hagan eso no les digo yo no son los culpables ni el equipo de fútbol ni nosotros eso cualquier cosa pues son las franquicias los que se arreglan ahí quien vende quien compra de aquí de mi parte pues no hay rivalidad contra ninguno de hecho me gusta poco el fútbol si lo apoyaría porque ya hubiera un equipo aquí de mazatlán local pero tampoco que digan ustedes yo no soy fanático del fútbol así apasionado apasionado pero lo que sí nunca haría es pelearme o agredir a otra persona por un juego amigos porque al final de cuentas es un juego uno va a divertirse a pasarla bien si gana tu equipo pues qué bueno si pierde pues ni modo así es la vida alguien tiene que perder alguien tiene que ganar siempre hay que actuar de una manera positiva y bien amigos pero bueno cada quien verdad eso es mi humilde opinión espero de verdad que el equipo de monarcas pues otra vez vuelva a estar en primera división tal vez no sea justo lo que les hicieron pero pues aquí el punto a tratar es que nosotros no tenemos la culpa amigos las personas de mazatlán no tenemos la culpa mucho menos los jugadores a un jugador donde le paguen va a jugar así que ahí se los dejo ustedes ustedes tienen la última decisión bien aquí voy pasando por el hotel don pelayo ese que queda aquí a mis espaldas aquí va a venir mario castro es bienvenido ya sabe aquí tengo su camisa también amigos amigos también es triste ver que aunque muchos lugares ya cuentan con el permiso para abrir pues no han abierto a consecuencia de que no hay turismo no hay personas que consuman es triste ver esto que está pasando porque hay muchas personas que se tardaron años en levantar un negocio y que de la noche a la mañana se hayan ido para abajo es triste amigos ojalá pronto se reactive todo ya ahora sí ya bien para que todas las personas comiencen a trabajar comiencen a generar un sustento para sus familias estable porque pues probablemente en una contingencia si una despensa te ayuda un rato pero ya estar a despensas a despensas a despensas tal vez no sea suficiente amigos uno ya necesita trabajar los hoteles ya están esperando para recibir al turismo ya están listos solamente es cuestión de que comiencen a autorizar amigos a abrir todo las playas los hoteles todo para que la economía comience a reactivarse de una manera positiva aquí el mazatlán bien amigos cruce de rapidito nada más para que ustedes vean que pues siguen cerradas las playas el acceso no está permitido vean pero eso sí cada vez estamos más cerca de que las abran de poder disfrutar de esta maravilla como ven ojalá pronto verdad bueno voy a ir para el otro lado no vaya a ser que me llamen la atención solamente quería regalarles un poquito de la playa para que se la puedan ver amigos pues ya les di una vueltecita por la playa ya me asolíe ya ando sudando machín a ya se activó mi sistema inmune está trabajando al 100% pero vean quiero aprovechar y mostrarles que prácticamente ya se está terminando la remodelación de esta avenida que es la avenida camarón sábado ya que el carril ya está terminada completamente este pues ya gran parte también ya está terminada es cuestión de unos días ya solamente para que todo vuelva a la normalidad tenemos que volver y recargados amigos con toda la fe con toda la pila vamos a levantar Mazatlán ya saben todas aquellas personas que aún no tienen pensado a dónde irse de vacaciones cuando todo esto ya se controle se calme Mazatlán es una muy buena opción amigos playita muy buenos lugares para salir en la noche lugares para estar tranquilo centro histórico un mirador hermoso tiene sus zonas tranquilas sus zonas de fiesta hay de todo amigos banda sinaloense lo que ustedes prefieran el ambiente que prefieran la verdad que Mazatlán es una muy buena opción y pues que les puedo decir acá son bienvenidos los vamos a recibir con los brazos abiertos y ahora sí ya macha muscadito por el sol pero es rico es rico es rico se siente bien se disfruta ya espero poder estar en la playita bronceándome recibiendo los rayos solares claro todo con medida todo con medida pero en la playita amigos pegarse un baño en la playita es algo fenomenal bien amigos pues sin más que agregar en este video va a ser todo ya saben como siempre nos vemos en unos días con un videito nuevo chau chau chau